Hola saludos chicas como están el día de hoy les traigo una pequeña decoración de una uña fantasía y bueno pues esto ves porque aquí estaré pegando lo que es mi flower bowl o como ustedes la llamen es la floresta tan famosa que estuvo hace unas semanas atrás y bueno pues aquí como pueden ver ya puse una base con lo que es color blanca y después de eso aplique el glitter amarillo que este mix que hice ya hace algunos videitos anteriores y bueno este aquí lo estoy difuminando un poquito ya que no quiero que en toda la uña lo tenga pero bueno aquí ustedes estarán viendo como le estaré pegando y bueno pues el video anterior las invito a que pasen a ver como fue que hice mi rosa de cristal y pues me digan ustedes su opinión la verdad pues la primera vez y es un poquito difícil hacerla miren aquí está esta flor yo la hice en 3D o sea que los pétalos los estuve haciendo yo con acrílico y bueno ahí vamos a pegar esta bola esta flor o esta canica la verdad a mí se me hace este una canica así muy bonita y bueno la estaré pegando aquí con el gel de construcción y pues bueno ustedes estarán viendo que el video va un poquito rápido pero es que pues la verdad no tiene mucha mucha técnica esto la verdad yo siento que es más fácil adelantar el video para que ustedes no se aburran de verlo y bueno ya después de que pegué yo mi mi flor mi canica en la uña aquí ustedes estarán viendo que estoy este haciendo unos pétalos estos pétalos son grandes ya que pues este los estaré pegando a mi a mi bola de flor mi flor encapsulada como ustedes le quieran llamar es que ya hay mucho nombre ya muchos la llamaron la flor encapsulada muchos le llamaron la flor de una esfera en flor y bueno este aquí como pueden ver pues estoy haciendo el pétalo lo estoy matizando entre color anaranjado y color blanco y pues ahora aquí voy que lo estaré este pegando a mi a mi canica y esta esta flor la hice yo así este diseño como le digo es de fantasía la verdad a mí para mí se me hacen muy grandes estas flores yo como para pegarla en una de mis uñas pero bueno es opcional el gusto de cada quien podemos hacerlas también pequeñitas pero bueno esta como les digo esta nada más es para muestrario para una uña de fantasía y para no quedarme atrás en la moda que anda ahorita de esta flor y también lo hice porque fue un reto para Evelyn Harmon que puso ella en su grupo entonces este ahí pueden ver ustedes y tener una idea de cómo hacer este pues esta flor no sé como les digo esta nada más es de fantasía no es algo que yo vaya a hacer en mi mano pero claro si me llega una cliente y me la pide pues se la hacemos porque no miren ahí estoy pegando lo que es los pétalos y ahí llevo dos pétalitos ya hice el tercero y bueno después de eso estaré haciendo lo que son las hojas estaré matizando un verde bandera con un verde militar ahí ustedes pueden ver estoy haciendo la hoja y esto es porque la hoja la estaré pegando a un lateral y por eso la estoy haciendo así este en mi forma ahí ya ven ustedes estoy haciéndole lo que son los detallitos para que se vea como una hoja y pues la hoja si está grande pero pues es de acuerdo al tamaño que hice mi mi uña miren ahí ya la estoy pegando recuerden para pegarla no necesitamos glue ni acrílico ni nada simplemente con humedecer lo que es la hoja con el mismo monómero y listo es todo no tenemos que ponerla con glue ni nada por el estilo bueno aquí voy a hacer otro pétalo más me pareció que lo necesitaba pero ya después de que lo puse dije no no lo necesitaba pero bueno ya lo estoy haciendo aquí y bueno pues echando a perder si aprende ya saben este chicas practiquen su 3d ustedes van a gastar material ustedes van a gastar acrílicos pero pues en sí esto todo esto nos sirve para practicar y mejorar día a día ahí pueden ver miren ya lo estoy estoy humedeciendo con mi con el monómero y bueno ya ahí lo estoy pegando como les digo pues no es difícil esto es cuestión simplemente de practicar y no desanimarse si no nos queda porque pues el primero a veces el primer intento nos queda muy bien y cuando lo queremos volver a hacer sopate la resulta que ya no quedó o a veces es al revés que el primer intento nos queda feo pero la segunda vez ya nos queda muy bonito bueno ahí estoy aplicando otra perla de acrílico ya que la estaré pegando con eso esta y esta es otra bolita de otra flor que hice yo y bueno ahí se me hizo como bonito para pegársela ahí al ladito y bueno ya después de todo eso le hice otra flor y ya fue todo esto es mi flor que yo hice este es un diseño de fantasía y bueno una práctica y bueno pues entretenerme y distraerme un poco y pues aplique unos cristales ya saben a mi el brillo el bling bling la decoración me encanta y bueno pues es todo esto es un pequeño video para práctica si ustedes lo quieren llevar a practicar pues adelante ya recuerden que siempre les digo que la práctica nos lleva a mejorar así que bueno nos vemos en el próximo videito muchísimas gracias por cada uno de sus comentarios por sus suscripciones por sus likes por sus dislikes por todo gracias por estar aquí en mi canal siempre mirándome siempre al pendiente de mis videos y bueno pues leo todos sus comentarios algunos les contesto allí otros los contesto más adelante en los videos pero recuerden que si no es de una u otra forma siempre los tengo en cuenta así que bueno es todo muchísimas gracias por estar aquí nos vemos en el próximo videito cuídense mucho mis chicas y bendiciones para cada uno de ustedes y que tengan un hermoso día tarde o noche bye bye y y y ¡Gracias! ¡Gracias!